Estos maravillosos burreguitos que veis aquí, mellizos, porque son mellizos y por eso están aquí, ahora nos lo va a explicar Joaquín. Y esta es una de las ganaderías de Medino más grande que hay en Extremadura. Vamos a devolverle esta preciosidad con su mamá, que ya me está mirando un poco raro, ¿verdad? Joaquín, devuélvela tú, si eres tan amable. Decíamos que esta es una de las ganaderías más grandes de Extremadura y estamos en tiempos de paridera, Joaquín. Sí, ahora mismo tenemos 1.600 madres paridas, ya quedan 50 o así que parir. Son todos hijos de animales, de sementales con de 17 a 19 micras. Estamos consiguiendo con la gana hoy en día algo estupendo y lo estamos logrando bien. Y en fin, aquí lo que tenemos son las mellizas, hay 426 mellizas. Y están aquí, como decíamos, de manera estratégica, ¿por qué? Sí, porque claro, las mellizas necesitan más comida y aparte que son dos corderos y se extravían muchísimo. Entonces los corderos los tenemos todos los mellizos aquí estabulados. Las de uno, todo lo que está a uno está fuera. Hay lotes de 400 ovejas a uno en la calle, según su edad. Y así lo tenemos, todo un poquito más cómodo y mejor para ellas. Tú eres el encargado de traerlas al mundo. ¿Cómo se siente uno cuando trae vida en tiempos de paridera todos los días al mundo y a todas horas prácticamente? Para nosotros es normal, porque yo me quería con ellas. Mi padre es ganadero, mi abuelo era ganadero y esto para nosotras es normal, es muy normal. Pero es bonito, es precioso, si no, no estaría aquí. De las noches, porque las ovejas no tienen horas de parir. Ahora mismo a estas horas de la tarde, bueno, acabamos de ver hace un rato que acababa de venir al mundo una oveja. ¿Cómo son las noches? Si tú te vas a casa y piensas, ay, estará pariendo esta, estará pariéndola. No, porque dormimos aquí, tenemos aquí una casita, dormimos aquí y me levanto a equis tiempo y recogemos las mellizas. Y por la mañana, a las siete de la mañana, entramos con las linteras, se recogen todas las mellizas para que no se muevan ni se extravíen los corderos. Y después los de uno los vamos echando a una cerca. Fijaos, he visto que los corderitos están marcados con un número que me imagino que el 1379 es también el que lleva el hermano. Sí, claro, los marcamos porque aquí tenemos muchísimas, hay casi dos mil corderos o dos mil y algo. Entonces andamos muy mal de tiempo, entre las que paren y después las que, si hay una oveja, tienes que partear o tienes que echar de comer, andamos muy mal de tiempo. Entonces lo que hacemos es, para ser más rápido, si hay un cordero que no ha mamado o no encuentra a su madre, rápidamente le miramos el número y vamos derecha a ella. Muy curioso, oye, ¿os han venido partos de tres, por casualidad? Sí, hemos tenido seis partos de tres, pero no nos gustan mucho, son partos muy complicados. Donde la oveja, me imagino, madre sufre. Sufre mucho, pero bueno, ahí no se puede evitar. Uno de los beneficios, me contaba, vamos a hablar con Camino, que bueno, que ella es la que se encarga de todo esto. Uno de los beneficios de esta raza pura es esta maravillosa lana, que no sabéis lo finita que está y el placer que da al tocarla. Esta lana es 100% lana de oveja merina extremeña. Merina, y además no solo extremeña, es merino nacional. Esta ganadilla está inscrito en el libro genealógico. Cuando hablan de merino, hay que fijarse que lleva este sello, el sello de raza merino y el sello que garantiza por el Ministerio y por la Asociación de Ganaderos de Raza Merina, que es merino puro. Todo lo que se vende como merino que no lleva este sello, realmente no es merino. La importancia de apostar por el merino es que ahora con estas lanas super finas, como tenemos aquí 17, 18 micras, Europa y las grandes diseñadoras empiezan a mirar otra vez al merino español, que fue históricamente una potencia. Realmente por eso están luchando, por mantener y mejorar esta raza y su lana. Eso es, porque pasamos del dominio a olvido y hoy de nuevo volvemos a estar en cabecera de grandes diseñadores, gracias al esfuerzo que hace ganaderos de merino puro, que están trabajando mucho genéticamente por ello. Y para muestra, un botón y con esto vamos a terminar. Quiero que veáis esta imagen y quiero que veáis esta chaqueta. Con esta maravillosa chaqueta vamos a terminar y con esta vida que tanta falta nos hace en estos tiempos tan complicados, compañeros. En el día de hoy, sí. Qué imagen tan bonita, lo mismo una que la otra. Claro que sí, gracias, Carni. Esa lana da gustirrinín, ¿verdad? Te pones así. Bueno, mira en Carni, que se quería llevar la chaqueta. En Carni se lleva la chaqueta, un cordero, un borrego, una oveja y se lleva todo ahí. Y lo que pille. Porque ella es muy de campo, es muy de pueblo ella. ¿Qué vamos a hacer?